Me dijiste que vayamos a otro lugar Y ahora, y ahora, ¿qué hará con este puñal? Me lo clavará Tú me matarás Es un principio, es un principio Pero, ¿qué lo sabías? Me matarías Y aún así Y aún así Te seguí Y entonces fui Oh... Me mataste ya Oh... Me mataste ya Qué felicidad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no